A este narco, todos le temen. ¡Perdóname la vida! Pero él solo le teme a una persona. ¡Su mamá! Mamacita. ¿Vos qué tanto haces que no me contestas, muchacho? Y ahora, con placerla... Ya tengo un novio, mamacita. Y nos vamos a casar. ...acabará siendo un tremendo lío. Alex Irvent, Ivonne Montero y Gerardo Taracena en Cuernito Armani. Estreno domingo 27 por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!